Vale, la fiesta Siguiente capítulo, eh Bueno, de momento estamos viendo Puta mosca, tío, que asco, eh Vale, has ganado un trofeo trabajo limpio Vale, de momento estamos viendo un poco los controles La verdad es que son bastante complicados, eh Hostia, pensaba que era más fácil y Me quedo un poco pillado con la mierda del R1 Y... pero bueno Vale ¿Quién te va a odiar, Jody? Hombre, pues sí La verdad es que sí, eh Mejor vámonos Venga, va Vale, vale Vale Vale, tenemos control, eh Venga, vamos, va ¿Qué? ¿Cómo se llama el timbre? Ah, aquí, eh, eh, eh Oh Son guapas estas casas así que acaban en rotonda, eh Hola, Jody Pasa ¿Quieres, vienes o qué? Tengo que irme Pasa, Jody, no seas tímida Hola, Jody, ¿verdad? Pasa, estamos en el salón Hay unas amigas y los tíos menos frikis que encontramos ¿Ha traído un regalo? Guay, gracias Cariño, me voy ya Atiende bien a tus amigos y no hagáis tonterías, ¿vale? Sí, mamá, lo que tú digas Ah, qué pesada llega a ser A ver, chicos, esta es Jody Está en la unidad cuatro con mi madre ¿La unidad cuatro? La sección paranormal Toma ya ¿Y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos y cosas así? No ¿Piesta, fiesta? Voy a por la cerveza Dios, echad las persianas Nenas, las velas Y Jody, tú encárgate de la música ¡Volvámonos locos! Vale Yo la música he dicho, ¿no? Levantarse Country, pop, rock Pop Disco Ah, vale No, disco ¿Qué es esta mierda, tío? Vale, no lo puedo cambiar Muy bien Siéntate antes de que te lo quite Eh, no No, gracias Yo no soy el de ver No sabes lo que te pierdes, tía Con tres o cuatro birras Lo ves todo desde otra perspectiva Si, si Vale Ah, mira Podemos coger, eh Mierda No, 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 no No quiero beber más Vale Ya voy borracha, eh ¿Quieres probar? ¿Qué es? Ah, un porro Vale Vale, vale Dale, tío Un poquito solo A ver Pues ahora no lo he suelto, eh ¿No estás bien, Jody? Se te ha puesto mala cara Eh, paliducha ¿Seguro que estás bien? Sí No quiero dar un chungo, eh, Jody Tía Qué mal rollo das con esa cara Bueno, ¿y ahora qué, Jody? ¿Estás bien, Jody? Es que no puedo hacer nada Ah, vale Sé lo que estás pensando Te preguntas por qué estamos aquí Yo estoy pensando lo mismo Sí, ya me lo habías dicho Es que quería saber cómo es eso de Salir y Tener amigos Pero no me esperaba esto Vale, vale, vale Vale, ahora una vez que estamos aquí dentro A ver qué tenemos que hacer más Ah, mira, una silla Vale, bien Bueno Hola Hola, soy Matt Jody, ¿no? No te he visto nunca por el instituto ¿No sueles ir por clase? Eh, reservada Estoy en otro programa Con un tutor propio Claro Porque si te hubiera visto antes Me acordaría de ti ¿Trabajas con la madre de Kirsten? ¿No se lo va? Yo no conocía a Kirsten Su madre trabaja en mi unidad Por eso me ha invitado Yo vivía en Londres Yo vivía en Londres Pero nos mudamos aquí hace dos años ¿Y tú? ¿Dónde vivías? Sincero En la base Siempre he vivido allí Desde que nací ¿Y tienes algún hobby? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Yo hago surf siempre que puedo Y también toco en un grupo con unos colegas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Buah ¿Reservada? Nada especial Leo mucho Soy un poco rollo ¿Puedo preguntarte la cosa? ¿Por qué estás en la unidad 4? Evasiva Sincera Ah ¿Qué coño te importa, tío? Preferiría no hablar de eso Claro, tío Perdona, joder Soy un imbécil Espero que no te hayas molestado Muy imbécil Eso ¿Vais le agarrado? ¿Te apuntas? Va, acertar Vale No pasa nada, tío Vamos a bailar solo, eh No te pases con las manos, eh Ah, mira Mira qué guay Vale, 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 vale Bueno, me parece que bailar no es lo nuestro, eh No, no importa Espera tu momento Espera, no, no, no Un momento, tío Espérate, a ver ¿Sabes? Seguro que te lo dicen mucho Pero no Eres muy guapa, ¿sabes? Eh... Distante Eh... Distante Gracias Pero ni siquiera me conoces Uy Apartar manos Apartarse Jóedete 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 Mal Te jodiste No es tan fácil, tío Tíos Tíos ¿Por qué no le pedimos a Jody Que nos haga una demostración De sus poderes? Qué buena idea Pagaría por verlo Anda ya Seguro que se lo ha inventado Eso, Jody Enséñanos lo que sabes hacer ¿Qué, Jody? ¿Nos haces una demostración? Eh... Va a aceptar Bueno, vale Bueno ¿Y qué vas a hacer, Jody? Ahora callaos Y no os mováis ¡Uy! ¡Qué miedo tengo! ¡Me he meado! Cállate, Steven Ahí He visto algo No seas boba, Emma Y no hay nada Os lo juro He notado algo Como si hubiera alguien detrás de mí Ay, qué bueno, tío Estoy helada ¿Qué está pasando? La tele, la tele, la tele ¡Mirad la tele! ¿Eh? ¿Oís eso? Parece La voz de alguien ¡Ah! Jeje Espera, espera, espera Que nos tenemos que ir para afuera Ya he tenido bastante Sí Y yo Tengo los pelos de punta Yo no quería Asustar a nadie Lo siento Pero Como insistíais tanto A ver, gente Ha llegado la hora De comernos la tarta Y lo más importante Abrir mis regalos Bueno Veo que pasar un poco, eh De hecho La tarta puede esperar Abriré los regalos Con amor Beso, beso, beso Oh, qué mono Seguro que son calcetines Un tanga Justo lo que necesitaba Así ya no tienes que robárselos a tu madre Y seguro que te ayuda a buscarte un novio decente Mi futuro amante quiere darte las gracias por hacer su vida más interesante ¿Qué es eso? Un libro viejo Huele raro Es una antología única de poemas de Edgar Allan Poe Cabronas ¿No en serio es una broma? No puedo creer que hayas venido a mi cumpleaños para traerme esta porquería Se cree que es muy lista Pero no es más que una cobaya Un bicho de laboratorio Sí Lleva toda la noche siguiéndome como un cachorrito Lo está pidiendo Ah Y encima es una guarra Yo ni siquiera quería invitarla Me ha obligado mi madre Sí, es una guarra Guarra y bruja Deberíamos Hacerle algo ¿Qué se hace con las brujas? Se los quema ¡A por ella! ¡Hijos de putas, tío! Vale, 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 vale Buena, buena, buena ¡Dejadme ir! ¡Soltadme! ¡Muéstranos tu terrible poder! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no lo hagas esto! ¡Pero salir! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no me dejáis aquí! ¡Por favor, dejadme salir! Algo falla, tío A ver A ver Ah, pues Algo pasó, eh Dejadme salir Por favor hijos de puta nos quemaron y nos dejaron aquí encerrados ven y ayúdame ah, vale, vale, vale bien, bien, bien vengarse hostia, que grande, tío vengarse adentro vale toma tarta venga, levantarse de la mesa que bueno, tío buenísimo, vengarse toma, venga jódete te digo que está cerrada calmaos que no cunda el pánico espera, espera ahora hay más jajaja toma venga toma sillazo venga apártate esto que bueno, tío espera, espera cae más aquí, tío espera, espera toma así no llamas espera, espera que ahí hay otro ahí hay otro bien, bien toma 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 sillazo venga, venga hostia, que divertido, tío ahora sí que me lo estoy pasando bien en la fiesta mira que venía con pocas ganas, eh toma, hombre no quiero mares no quiero mares no quiero mares espera, espera que tengo más cosas toma venga hostia, la bola, la bola, la bola la bola, la bola toma venga, venga que más hay por aquí que más hay por aquí hostia, que bueno, tío mierda se ha acabado el de la diversión ah, no aún hay otra aquí vale, va ya vuelvo, va espera, espera, espera vale, irse cáterio cogero 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 qué what Que cabrona, tío Encima que nos encerraron Ala, joderos Estaban fumando porros Y bebiendo cerveza